Y ahora se viene Rivero por el sector derecho, por el medio, gol, gol, en un loopy, gol, la perdió en salida Férex, desbordó Juanse Rivero por el sector izquierdo, la cambió toda de frente, la dejó pasar Gorocito, pero enrebató fuerte, le venció las manos a Riquera, hasta ganó Racing. Creo que justo con este trámite de partido, lo más lo quería, más lo buscaba, Verón loopy la pone contra el palo Racing, 1-0. Es justo por lo que es el trámite del partido, le habíamos dicho, había tenido varias Racing Sá en esta primera parte, incluso en esta segunda parte, incluso hace instantes atrás había errado una clarísima Rodrigo Rey, y en esta no, perdón, era jugada toda por el sector derecho, después para que apareciera el número 27, Tomás Verón loopy, para mandarla a guardar gran remate del número 27, para abrir el marcador y para poner en ventaja a la escuelita. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUy. ¡Gracias!